Acá, dice lo siguiente, límite, límite, cuando x tiende a 3, 3, la fracción sería raíz cúbica de x al cuadrado, de x al cuadrado, menos 1, cerca, menos 2. ¿Listo? Entonces acá, aquí sería x menos 3. ¿Listo? Por favor me dicen, si son tan amables, ¿qué es lo que yo hago de primeras? Sustituir x. Exactamente, sustituir como lo dice Saori, sustituir x. Entonces aquí. Esperen. Acá, se ve igual a raíz cúbica de 3 al a 2, ¿cierto? Menos 1, menos 2 por fuera, sobre 3 menos 3. ¿Cuánto me da 3 al a 2, por favor, me dicen? 9. 9, gracias. 9 menos 1, eso me queda menos 2. ¿Listo? Aquí, 3 menos 3. ¿Cuánto me da 9 menos 1, por favor? 8. Muy bien, ¿y cuál es la raíz cúbica de 8? ¿Me la regalan, por favor? 2. Y nos vamos a sacar raíz cúbica, utilizamos la calculadora. ¿Listo? Esto nos coloca raíz cúbica y ya. Raíz cúbica, un número multiplicado 3 veces que me dé 8, sería 2. ¿Listo? Entonces aquí queda 2, menos 2, sobre 3 menos 3. ¿Listo? Y eso nos daría 0 sobre 0. Y efectivamente es la indeterminación que nosotros estamos realizando. 0 sobre 0. Listo. Ustedes me van a decir, por favor, si son tan amables, ¿cuál sería, ¿cuál sería el término para hacer, perdón, para hacer la raíz? ¿Cuál sería el término? ¿En dónde? El de arriba. En el de arriba, muy bien. En el de arriba, tienes toda la razón. En el de arriba. Este, ¿cómo sería? ¿Cómo creen que sería? Entonces, colocamos el ejercicio. Si quieres lo hacemos como lo indicaba Saori, que se puede hacer una, sin tanto preámbulo. ¿Listo? Entonces, dime. Tengo una pregunta. De estas, déjame explicar, por favor, porque en este momento estoy grabando. Si no es de esto. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería, por favor, la completación del cubo de este ejercicio? Si tenemos, si tenemos este, esta raíz cúbica. ¿Cuál sería? Primero que todo, la tenemos que arreglar. ¿Cómo sería arreglada? ¿Quién me dice cómo sería arreglada? Sí, tiene que arreglar menos al cubo. ¿X a la 2? ¿Menos 1? ¿Menos qué? ¿Menos qué? Raíz cúbica de 8. Raíz cúbica de 8. Raíz cúbica de 8. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sería completando de manera inmediata, cómo sería completando de manera inmediata el cubo? ¿Cómo colocaría yo el primer paréntesis? ¿Cómo es la fórmula? Primero que todo. ¿Y cómo sería? ¿Cuál sería A? A sería... ¿X? No. Aquí va A al cuadrado. ¿Cuál sería A al cuadrado? ¿Uno? No. ¿Cuál sería el primer paréntesis común? ¿X al cuadrado? ¿Cuál? ¿X menos 1 al cuadrado? No. ¿X al cuadrado? ¿Qué? ¿Menos 1 al cuadrado? Exactamente. Eso sería X al cuadrado. Muy bien. Lady, X al cuadrado menos 1 al cuadrado. Todo, 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 todo A sería X al cuadrado menos 1, lo que corresponde a la raíz, muchachos. Métanle en sentido común. Aquí esto es más sentido común que otra cosa. Más, más, el primero por el segundo. ¿Cómo sería el primero por el segundo? A por B. A, X al cuadrado menos 1 por menos 8. ¿Por menos 8? Por 8. Por 8. O sea que yo puedo colocar 8 de primera, así que haría X al cuadrado, X al cuadrado menos 1. ¿Listo? Muy bien. Más, más, el segundo al cuadrado. ¿Cómo sería? B al cuadrado. 8 al cuadrado. 8. Sería 64, ¿no? ¿Alguien todavía no ha entendido cómo saco, esté completando, cómo saco el trinomio de la diferencia de cubos? Pregunto. ¿Alguien ha entendido? Cuando se coloca raíz cúbica de X a la 2 menos 1, bueno, eso se hace normal. El 2 se le coloca el 8, pero a mí lo que me confundió la vez fue que dependiendo del número se coloca otra vez a, digamos, vale X y B vale 8. Así se saca también o se coloca de distintas maneras. No, es que la primera raíz es A y la segunda raíz es B. Todo lo que corresponda a la primera raíz. Por eso es que acá todo lo que corresponda a la X, si hubiera, por ejemplo, si hubiera más X menos 2, ¿qué sería aquí? perdón, más X más 1, ¿qué sería A? ¿Qué sería A? Todo eso, X al cuadrado más X menos 1. Todo eso sería A. ¡Listo! O sea, que arriba y abajo ¿por qué tengo que multiplicar? Por este término. ¿Cierto? Arriba y abajo lo multiplico por este y arriba y abajo lo multiplico por este. Por favor, me dicen si son tan amables ¿qué les quedaría en el primer paréntesis? ¿Qué les quedaría arriba? ¿Perdón? ¿Qué les quedaría arriba? Aquí la profesora ¿qué error cometió? ¿Quién me dice? ¿Qué me faltó expresar acá? Y eso lo tengo que hacer. No. La raíz del menos 2. Exactamente. Muy bien, Saori. La raíz del menos 2. Yo no la expresé. Ahí estaría mal el ejercicio. Ahí estaría mal. Tengo que expresar ese 2 en forma de raíz. ¿Y cómo sería? Raíz cúbica de 8. Ahora sí, estaría bien el ejercicio. Ahora sí, puedo completar el cubo. ¿Y cómo me daría la respuesta de completar el cubo del numerador? X a la 2 menos 1. X a la 2. X a la 2. Muy bien, Saori. Menos 1. Y menos 2. Sí. Menos 2. Aquí que va, menos 2, ¿cierto? Súper bien así. Menos 2 estaría bien. Así estaría bien. ¿Quién le discute a Saori si está bien o está mal? Sí, porque aquí en el modo simple, ¿no? No. Ese no sería el modo simple. Algo está mal. ¿Quién me dice que está mal mientras yo escribo el denominador? ¿Quién me dice que estaría mal? ¿Que no es que? ¿En paréntesis? No. Póngale sentido común, por favor, muchachos. Menos 8. Gracias, Felipe. Alguien que me está prestando atención. Menos 8. ¿Por qué razón? Porque acuérdense que completando el cubo acá no es con respecto a 2, sino es con respecto a la raíz cúbica a la aquí. Es con respecto a la raíz cúbica de 8. Ahí es donde completamos el cubo. Entonces, básicamente, el resultado de esto, el resultado de esto, o sea, el resultado de esto que está acá, no sería esto con raíces cúbicas, sino sería, entre paréntesis, x menos 1 menos 8, que es lo que está dentro de esa raíz. No entendí, profesor. Saori, una pregunta. ¿Yo qué dije acá? Que había cometido el error. ¿Cierto? Sí, porque tengo una pregunta. El A que está en ese ejercicio es igual a la completación del cubo, o sea, los trinomios que yo multiplico arriba y abajo, o sea, que tú elevas 2 al cuadrado y te das 64, o con qué número estás trabajando, con 2 o con 8? Con 8. Con 8. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo hubiera hecho la conjugada y con 2, como tú estás planteando que la respuesta es 2, estaría mal. La respuesta acá no es 2, es 8. ¿Por qué razón? Para que sea completando el cubo, en vez de ese 2 que está ahí, lo elevas a raíz cúbica y sería ¿qué? Sería 8. Por eso es que la respuesta acá no es 2, sino ¿qué? Si no es 8. O sea, que en este caso lo que está dentro de este paréntesis es x al cuadrado menos 1, aquí me falta el cuadrado, es x al cuadrado menos 1 y lo que está en la otra raíz cúbica es 8. O sea, lo que está dentro de las dos raíces es la respuesta de ese ejercicio, que es esto que yo pongo acá, que es x al cuadrado menos 1 menos 8. Pero, o sea, es que como te habías dicho que tocaba buscar como la parte simple del ejercicio como cuando tú dictaste... Por eso, pero esa sería la... Es que la parte simple son los dos... Yo te hago una pregunta, lo mismo que le decía a Melinda. Yo te coloco esto, Saori. ¿Qué necesito ahí de primeras para poder hacer el completando el cubo? Poner el 6 en raíz cúbica. Exactamente. ¿Qué quiere decir eso? Que con solo este 6 no funcionaría. O sea, que la respuesta no sería el solo el 6, sino la raíz cúbica, el número que tú haces para completar el cubo. No el 6, inicialmente el ejercicio. El 2, inicialmente el ejercicio. Es inicialmente en el ejercicio. La respuesta, cuando tú haces la parte simple, no es ese 6 que es el ejercicio inicial. Es la potencia de ese 6 que sería el cubo. En este caso, si yo hago todo completando el cubo, ¿cómo sería la respuesta? La versión simple. La versión simple, sin necesidad de hacer el ejercicio, sería x más 1 menos 216. O sea, que el 6 no existe. Cuando yo haga todo el ejercicio, al final me va a quedar x más 1 menos 216. Porque si tú pones 6, si tú pones 6 estaría mal. No estarías haciendo la completación del cubo. Sería el 216 de la potencia. ¿Ahora sí? Sí, ya. Listo. Ahora, ¿qué hago? Elimino paréntesis. Ta, ta, ta. ¿Cierto? Elimino paréntesis. Tan, tan, tan. ¿Hago una eliminación de paréntesis? No. Lo voy a colocar abajo porque la verdad ya queda todo muy encima. Está súper fácil. ¿Quién me dice qué caso de factorización podría ser después de que elimino ese paréntesis? ¿Y por qué? Diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados. Sí. ¿Y por qué paréntesis estamos hablando? Es que se ve todo regado ahí. Listo. Diferencia de cuadrados. Sí. ¿Por qué diferencia de cuadrados? Porque quito el paréntesis, ¿cierto? Y eso me queda x al cuadrado, ¿cierto? x al cuadrado menos 1 y eso me va a quedar, eso me va a quedar, eso me va a quedar acá, me va a quedar x al cuadrado menos 9, ¿cierto? Y aquí sería, aquí sería esta que está acá. Entonces, ¿por qué razón menos 9? Porque menos 1 menos 9, eso menos 1 menos 8 daría menos 9. Como lo dijo Saori, en este caso hago la diferencia de cuadrados arriba y abajo, sería x más 3, ¿cierto? x menos 3. Por favor, me dicen que puedo eliminar en el denominador y en el numerador, ¿qué se podría eliminar? El x menos 3. Muy bien, se elimina el x menos 3 y arriba solamente me quedó, estos ejercicios son muy largos, a la fuerza me toca cambiar cada vez a bajar. Listo. O sea, que arriba y abajo quedaría, arriba me queda x más 3 y abajo me queda la completación del cubo. ¿Listo? Listo. Ahora si sustituyo, después de hacer eso, sustituyo, arriba me quedó x más 3 solamente y hago la sustitución y eso me queda arriba 3 más 3, ¿cierto? sobre, sobre, aquí la embarré porque aquí puse x menos 3, no es x menos 3, espérense, me queda así y abajo quedaría raíz cúbica de que, de x al cuadrado, ¿cierto? que sería 3 al cuadrado, eso entre paréntesis porque también va a ser al cuadrado, menos 1, más, ay no, perdón, el cuadrado, aquí va al cuadrado, más, 8, por, 3 al cuadrado menos 1, 3 al cuadrado menos 1, a ver si esto es largo, menos 1, ¿listo? Más, raíz cúbica de 64, raíz cúbica de 64, vamos a revisar qué nos da, ¿listo? entonces aquí sería, por favor me dicen cuánto creen que me da el primer paréntesis, ¿cuánto da 3 al cuadrado? por favor, 9, 9, daría raíz cúbica, entonces aquí daría raíz cúbica de 9 y 9, y 9 menos 1, ¿cuánto me da? 8, ¿por qué arriba te dio 9? Porque la profesora es una ciega y no sabe sumar, 6, 3 más 3, 6, ok, sería 8 a la 2, abajo se da 9, ¿cierto? Sí. Más, raíz cúbica de 8, ¿por cuánto? Por 9, 9 menos 1, sería por 8, ¿cierto? Si no estoy mal, ¿cierto que sí? Sí, porque 9 al cuadrado daría raíz, 3 al cuadrado daría 9, 9 menos 1, daría 8, aquí daría 8, entonces ahí todo nos dio como que 64, ¿no? Si no estoy mal. Te falta la raíz ahí, pero bueno, entonces pues, ¿listo? Entonces aquí lo hubiera podido solucionar de una vez, ¿no? Pero bueno, nos da 64, entonces nos da 64, ¿cierto? Raíz cúbica, Dios, esa no era, raíz cúbica de 64, más raíz cúbica de 64, más raíz cúbica de 64, 24. Eso nos daría, ¿cuánto? Abajo. ¿Quién me dice sin necesidad hacer la suma? 8 más 8 más 8, 24. No. La raíz cúbica de 64 no es 8. Ah, no, es 4. Es 4, 4, 4, 12. 12. Entonces, si no estoy mal, quedaría un medio. Quedaría un medio, si no estoy mal, porque eso sería 4, más 4, más 4, y quedaría igual a 6 doceavos, que sería igual a un medio, porque si sacas esta arriba y abajo. y eso es todo, niños. Les presento las matemáticas chéveres, las matemáticas que nos hacen doler la cabeza. Estas son. No, mentira. Pero una pregunta, lo que tienes en el último, una pregunta, lo que tienes en el último renglón, ¿eso se ubicaría más o menos en el tercer renglón? ¿Esto que estás acá? ¿Esto que yo hice acá? ¿De la fórmula? ¿Esto se ubica cuando tú ya vas, ya, eso lo ubicas cuando tú ya haces, por ejemplo, en ese caso, cuando el 2 lo elevas al cubo, el 2 ya lo pasaste al cubo, a raíz cúbica, y ya cuando haces la raíz cúbica, ya cuando tienen los dos términos en raíz cúbica, ya puedes completar el cubo. ¿Listo? Ok. Listo, niños. ¿Alguien tiene alguna pregunta de este ejercicio? ¿Alguien tiene alguna pregunta si, profe? No, profe. Todo está claro. No entiendo nada. Háblenala. Todo sí entendí. Muchas gracias. Listo. ¿El tiempo? Dime.